Olvidame de eso, no lo desperdicie Yo no quiero besos ni que me acaricie Quiero que te envicie Lo que beneficia es hacerlo en la superficie Tú piensas en sesos, tanta fresquería Yo en el proceso, las cosas que haría Las que tú querías y tenías intenciones Te lo merecía, no de explicaciones Que pa' mí sería un justo, sería un placer Me dices si te gusto lo vuelvo a hacer ¿Qué va a hacer? El tiempo no voy a perder Baby yo espero, ese culo tiene poder Que yo ve lo que tú digas